lámparas para el recibidor la mejor forma para iluminar el recibidor de nuestra casa con un estilo por ejemplo contemporáneo clásico o con una decoración mucho más natural con materiales naturales como la madera la rafia o el mimbre por ejemplo esto es el tema de hoy la iluminación del recibidor es igual de importante como por ejemplo la decoración del recibidor en sí y una decoración bien hecha siempre es un conjunto de todo es decir a la hora de colocar las lámparas en el recibidor que es el tema de hoy también tenemos que estar muy consciente qué concepto de diseño tiene el recibidor y este vídeo se va a partir en tres partes decoración del recibidor con iluminación contemporáneo segunda parte iluminación de un estilo más bien natural y la tercera parte para hacer de una decoración más bien clásica con estampados diferentes con otros colores pero volviendo a la decoración clásica la iluminación tiene que estar acorde con este estilo y la decoración contemporánea la explicado aquí en este vídeo seguro que os va a inspirar un poco por cierto no os olvidáis y suscribiros al canal y en estos recibidores vemos que la decoración contemporánea es un estilo muy actual y no tiene fecha de caducidad si os fijáis pero los colores que es lo que estamos viendo marrón negro dorado muy poco blanco blanco para las paredes y hablando de blanco para paredes y blanco para espacios abiertos aquí hay otro vídeo que seguro que os va a seducir a hacer unos cambios en vuestras cocinas por ejemplo que os parece el estilo contemporáneo para el recibidor para las lámparas una iluminación prudente elegante sin fecha de caducidad y si hay un estilo de decoración que está en boca de todos es el diseño natural con que con materiales naturales como por ejemplo la madera sin tener rafia mimbre piel mármol ahora nos estamos acordando de una decoración que ya vimos hace algunos años con estilo mucho más sobrio más envolvente y este estilo es perfecto también por ejemplo para las cocinas los salones con una decoración mucho más sobrio todo lo contrario que los comedores ahí sí podemos agregar todo el color que nos apetezca aquí os dejo un vídeo pero volviendo al recibidor con una decoración muy natural nos transmite una sensación de estar en un lugar muy tranquilo y esto es lo que queremos conseguir lámparas para el recibidor pues exactamente del mismo estilo hechos con materiales naturales para bajar un poco la vibración de este espacio que no siempre es un lugar muy grande aquí os dejo otro vídeo en referencia a los recibidores para que os hagáis un poco un examen de conciencia a ver si vuestro recibidor no necesita algunos retoques al principio cuando yo he comenzado a decorar casas el estilo clásico estaba de pura actualidad y muchísimo mueble antiguo decoración clásica con por ejemplo papel pintado con estampados con flores y es un estilo que nunca ha pasado del todo de moda por lo cual aquí también la iluminación y las lámparas para el recibidor es una buena opción lámparas más bien clásicas con por ejemplo las pantallas pisadas es una idea muy buena para obtener un estilo decorativo muchísimo más clásico más recogido y el estilo clásico también hemos analizado aquí en este vídeo para que refrescáis un poco la memoria de que consiste el estilo clásico pero no obstante el estilo clásico en las lámparas y la iluminación para servidores se presta muchísimo para casas pues es de estilo más bien clásico un clásico contemporáneo un estilo de casas con mueble antiguo con algo de molduras con una decoración casi un poco demasiado recargada esto por lo menos podría ser nuestra percepción hoy en día porque el estilo clásico ya no vemos tan a menudo como por ejemplo estilo más bien moderno minimalista aquí está el vídeo que os parecen estos distintos estilos de recibidores con una iluminación muy diferente por favor no os olvidéis a suscribiros en el canal así siempre estáis al día de las últimas tendencias en el mundo del interiorismo como habéis podido comprobar la iluminación para el recibidor y las lámparas forman una parte muy importante porque el recibidor y ya nos tiene que indicar el estilo de la casa en sí es decir un recibidor moderno minimalista que se prestan apliques muy discretos casi que no se percibe que hay un punto de luz hay todo lo contrario para la decoración más bien clásica de casas o la decoración de casas de verano que vemos muchísimo blanco blanco roto crisper la azul celeste hemos visto casas de playa frescas con un estilo muy moderno pero con muy poco color y por lo cual las lámparas del recibidor para una casa de playa también tiene que estar acorde con este estilo y os habéis dado cuenta que tenemos que seguir redecorando este planeta y eso es lo que vamos a hacer gracias a estos vídeos a los cuales siempre os estáis apuntando muchísimas gracias por viajar conmigo redecorando el planeta y espero y deseo volver a verlos en el siguiente vídeo